No pierdas tiempo. Te voy a enseñar cómo hacer que la fuente de vídeo de OBS sea una webcam para poder poner cualquier cosa, y usarla en cualquier página que necesite webcam. Vamos al enlace de la descripción y pulsamos en descargar. Y abrimos el archivo. Lo instalamos como cualquier programa. Ahora, tenemos que configurar Chrome para que detecta la cámara. Nos vamos al segundo enlace de la descripción. Privacidad y seguridad. Y aquí seleccionamos la cámara virtual de OBS. Ahora vamos a OBS y encendemos la cámara virtual. Hacemos clic aquí. Y ya estaría funcionando. Ahora vamos a la web o el programa que queramos usar. Vamos a OBS, y ahora todo lo que pongamos allí, saldrá en la webcam. Yo he añadido esta imagen de caramelos, pero podéis poner cualquier fuente, como un vídeo, imágenes o lo que necesiten. Para añadirlos, nos vamos al símbolo más. Y aquí tenéis infinidad de posibilidades. Para parar la cámara, solo tendréis que volver a OBS y pinchar aquí. Ahora os saldrá esta imagen azul, pero si queréis poner vuestra webcam normal, tendremos que cambiarla en la configuración del navegador. Espero haberte ayudado con este problema. Si te apetece apoyarme puedes hacerlo suscribiéndote al canal y dando un buen me gusta para crecer esta pequeña comunidad.